Craig Alaska es un lugar idílico, un archipílago de Alaska cerca de Ketchikan, es una impresionante belleza. Craig se encuentra en el extremo sureste de Alaska, en una gran isla llamada Príncipe de Gales. Aunque la isla es grande, viven ahí pocas personas, las comunidades son pequeñas. La mayoría de la gente trabaja en la industria pesquera, de la madera, en el gobierno, esas cosas. Es una comunidad muy pequeña, sin sistema de carreteras, hay que viajar en barco o en avión para salir de ahí. Ahí nadie cierra la puerta de la casa. Los únicos delitos ahí son peleas en el bar o conducir ebrios. Las personas se cuidan las unas a las otras y todos se conocen en Craig, pero aunque no fuera de esa manera, todos conocen a los Waterman. Lori Waterman está presente en todos los eventos de la comunidad, hace trabajo voluntario. Es una de esas personas que se involucra en todo y que siempre quiere ayudar a toda la comunidad. Lori Waterman vivía para sus hijos. Ella siempre participaba en la escuela de ellos, en los deportes, en las niñas scouts. Vive en auto con sus hijos por toda la isla para llevarlos a sus actividades. Y eso no es poca cosa porque muchas de las carreteras no están pavimentadas. Nunca se quejaba ni ponía su bienestar por delante de sus hijos. No es extremo decir que Lori Waterman era una santa. Era asistente de una maestra de educación especial. Trabajaba con los chicos discapacitados de su comunidad. Ella iba a la iglesia, tenía muchos amigos. Ella era algo así como la ideal pobladora de Craig, Alaska. Dock Waterman es agente de bienes raíces en Craig. Es activo en los asuntos de la comunidad. Es el presidente del consejo escolar. Es mayor que su esposa Lori, pero la relación entre ellos parece excelente. La hija de Dock y Lori, Rachel, había crecido en la isla. Ella es muy inteligente, muy talentosa. Participa en muchas actividades extracurriculares como el coro, el decatlón académico. Y también practicaba voleibol. Aunque Rachel Waterman tuvo una infancia maravillosa, para una adolescente, Craig es un sitio muy aislado donde vivir. Como toda joven de 15 años, ella quería ir a donde hubiera diversión. Imaginaba las luces, la gran ciudad. Ahí quería estar. Y se sintió limitada por vivir atascada en Craig. Es normal que una adolescente tenga la necesidad de hablar de su vida. Rachel Waterman lo hacía a través de su blog, Mi Horrible Vida. Donde llama a Craig el infierno de Alaska. Recuerdo que de niña jugaba en la calle, miraba todo a mi alrededor y pensaba que ese era el mundo. Que un día tendría una casa en esa calle. Que los vecinos serían los mismos. Y que quizá algún día sería madre como otras mujeres. Esto fue en el año 2004. Los blogs se hacían más usuales. Rachel escribía sobre su vida. Lo que era realmente obvio al leer el blog de Rachel era la falta de un mundo mejor. Ella era una chica de 15 años, que era inmadura. Y lo que decía no tenía término medio. Las cosas eran muy buenas o muy, muy malas. A veces te sientes completamente solo. Toda la gente a quien quieres, o que crees que te quiere, se va. El 12 de noviembre de 2004, Rachel viaja a Anchorage por un torneo de voleibol. Recuerden que un juego fuera de Alaska es todo un evento. Rachel finalmente logra ir volando a otro sitio. Ella sale de compras, está entusiasmada, visita un centro comercial. Finalmente logra salir del infierno de Alaska, como ella le decía. Su padre, Doug Waterman, estaba en Juno por el cargo en su trabajo. Entonces, él también estaba fuera de la casa. Gracias. Gracias. Gracias.